Ya estamos aquí en la cocina de Buendía y con Ricky siempre hay buen sabor, señor amigo. Thank you, thank you, gracias. Y es un plato interesante. Sí. El bochin, chévere, ¿de dónde nace? Bueno, primero vamos a cocinar, porque es de lo que venimos. Y yo hablo mucho. Vámonos. Cuesta. Tenemos el bistec, tenemos la pasta, patacones, maduros, pepitos, queso molido, ensaladita de repollo, tiene que ser la original, y tomatito. Ok. Ahora que me acuerdo, los tomates no los traían, me los dio. ¿Quién? La nutre. Ay, Arica. Eso. Aquí nos apadrinamos. Bueno, vámonos, vámonos. Ok, vamos con aceitito para echar al bistec. Vamos a hacer varias cosas a la vez. Frijoles molidos, espagueti y el bistec. Y después seguimos hablando. Ay, dele, dele. Es un bochinche. ¿Es un bochinche? Está el bochinche y el bochinche casado. Esa es una pregunta que nos ha hecho la gente. ¿El bochinche y el casado son lo mismo? Es el casado estilo caribeño. La historia que me contaron, que me contó mi hermana, mi hermana Siali, que siempre me averigüe las cosas. Siali fue. Deep, deep, sí. Porque si yo vengo aquí, hablo de una cosa y todo limón está viendo ese. Dios mío. Y no gozó. No gozó. Entonces, me averigüe de que eran unos italianos que llegaban a una soda de limón. Entonces, ellos comían bochinche casado, pero no les gustaba jugarlo sin fijones. Entonces, le pidieron a esta señora que si lo podía hacer con pasta, que era lo de ellos. Y ahí, en teoría, empezó. O alguien que sepa más, que nos diga, que nos tire. Bueno, bueno, es siempre respetando esa historia que tiene cada platillo, ¿verdad? Exacto, exacto. Es la oportunidad que usted me da a mí y lo presento a mi cultura, pero no quiero jugar de que soy el dueño de la palabra. No. Luego va. Pero estos datos nos los da Siani, entonces, mi hermana. Ah, mi hermana. Así que le tiene con mi hermana. Qué linda. Bueno, entonces, coordinación, ¿verdad? Para cocinar varias cositas a la vez. Exacto. Ok. Vamos, carnita acá, sal y pimienta. Yo condimentos ya le he dicho que no uso, entonces solo sal y pimienta. Un bistec o una carne de su preferencia, usted puede utilizar, normalmente era el bistec, porque estas recetas de antes no habían tantos cortes finos como ahora que hay este y que el otro y que el otro. Ok, ok. Entonces, vamos a empezar, pues es un bistec ahí de unos, ¿qué? 250 gramos. Sí, sí. Ok, la pastita la perví, así como pasta, espagueti tiene que ser. Hay gente que me va a hacer con lengua, pero la ética me dice a mí que es espagueti. La ética culinaria dice espagueti. Yo mantengo eso en todas mis recetas. Ok. Y ahora vamos a hacer una variación y te digo, pero siento que el original se debe mantener. Ok. Ok. Por acá, picagura, que es chile dulce, apio, cebolla blanca. Mmm. Nunca culante. Aunque vean algo que parezca verde, la cocina caribeña nunca tuvo el culante. Veo. Entonces, la gente que lo incorpora debe ser porque le gusta, ¿ok? Luego va, aceitito, pero este aceitito es de coco. Ándele. Para que estos frijoles me quepan diferente. Ahí le estamos haciendo un taco a la receta. Es que ustedes no vieron el toque que hizo el taco. La gente es aburrida. Entonces, si le dan una receta, pues no tengo eso. No, invente. Lo que tenga la receta y parecido va ese, métele para que se lo pierda. Esa mañana, como digo, venía yo sin tomate y yo, la noche y tomate cherry, que no está en la receta. Ah, bueno, bueno, muy bien. Frijolito lo hice, primero el bío y molido. No comprenla. Uy, Vicky. Olió, olió, olió. Ya me llegó, es que el olor a aceitito de coco le pone un sabor distinto. Totalmente, totalmente. Aquí vamos a poner esto. Y entonces, Vicky, si eso verde que yo veo ahí no es culantro, ¿qué es? Apio. Apio. O puede ser. O puede ser cebollino o algo así. Pero never, 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 never. ¿Ve? Esto ya lo bajamos. Es bueno el culantro, pero no tanto. Y aquí no, no es bueno ni un poquito. Tienes que acoplarte a la cultura. Yo vivía en el Caribe, entonces no existía ni la papa, ni la zanahoria, ni el culantro. No se usaba. Tenía coco, yuca, malanga y ciertos ingredientes ahí. Escribí de las cebollas de altura. Como llegó ahí, no sé, son las dudas. Tenemos que ir investigando para que cada plato también tenga una historia. Sí. Como esta, que me contaron. Sí, bueno. Muy bien, muy bien. Le damos, Berta, a la carne, que no se nos pase, y lo vamos a encebollar de estilo clásico costa rincas, que yo creo que esta receta, si lo notas, no tiene coco. No, solo el aceite. No, es de nada, ¿sí? ¿Verdad? No, porque yo lo eché, pero la receta original, no. Y eso te iba a preguntar también, porque una de las cosas que la gente hace es que arma el bochinche, pero lo arma de consobritos que le quedaron, que le quedaron unos primolitos, lo arrimo al plato, le quedaron los macarrones, como le decimos, le ponemos. Macarrones, esa palabra ya en dicha. O sea, creo que debe haber nacido así el cazado, igual este plato. No se vale. Debe ser como sobrantes de cosas. ¿Vos a ver la historia del cazado? ¿Cuál es? No. La historia del cazado tíquico. No, como tal. Que dicen que llega la gente a trabajar, entonces depende de lo que sacaba el trabajador, era cazado o soltero. Entonces usted sabía un platito ahí todo enredado con lo que le sobraba, pero si usted ya venía, bricolitos, desaladita, carnita, entonces decía, ah, usted es cazado, porque la señora se lo preparaba, entonces es una historia que me contaron a mí. Qué lindo, Ricky. No, 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 hay que disfrutar la gastronomía y también su historia. ¿Saben qué? Si ustedes tienen consultas para Ricky, nos pueden escribir al WhatsApp o pueden también escribirnos al Facebook, aquí yo me meto a verlo, aquí voy a venirlo un ratito para que podamos, Ricky, también aderezar eso. Ya usted nos está contando un montón de cosas, lindas. Esta es la cara que usted tiene que tener cocinando. Vamos a buscar a alguien. En algún lugar y vean a alguien cocinando. Hay un whatsappito por ahí en la tabla, ¿vien? Sí, 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 para ver qué nos mandan por WhatsApp. Huele bien, chiquillos, huele bien. Aquí hay ya gente. Y lo que usted dice, va a saber que esto dura unos 5, 7 minutos y casi todo es fácil de conseguir, no es una receta tan difícil. Me gusta. Y es diferente. Y Ricky, ¿por qué la ensalada tiene que ser a base de repollo? Las primeras ensaladas que yo vi en el Caribe, que sigue con el rice and beans, eran con repollo. La lechuga llega tiempo después a incorporarse. Habría que ver las épocas, los tiempos, para saber qué se podía utilizar o qué fue lo que se trajo de la inmigración de África, Jamaica hasta acá, o qué había en Costa Rica para nosotros acoplarnos ahí. Claro. Ah, eso ya es mucha historia. Ahí no tienes que dar una semana más. Pero la mayoría eran con repollo. Bueno, ve, está bien. La lechuga se incorpora después. Hay que resolver, como hacemos en casa, uno dice, ¿qué hago? Ajá. Ven, voy a ver qué hay, a ver qué hago. En lo de la pasta, siempre hay achiote, porque le dan todos los rojizos, entonces yo voy a mantener la receta. Si alguien no le quiere echar achiote, le dice, echarse esta cosa. Ok, ok. Y ajito. Ahí solo lo quiso de retir, ¿verdad? Ah, Vicky, un poquito de lachotito. Ajá. Y ahora le echamos, y la pasta agarra un colorcito que vas a ver al final, que es como parte del plan. Y digo yo, si lo que me quedó en la casa fue un macarroncito que ya tenía salsita de Me encanta lo de macarron. Es que macarron es a los picos, ¿verdad? Ahora salieron los macarons, pero ya es otra cosa. O sea, ya eso es como más de pasticería y esas cosas, pero el macarron es el que se come en Costa Rica, ¿verdad? Ya le hemos profundizado en otras, espagueti, que tal, otro tipo de pasta. Pero digamos, se vale, Vicky, le albimos a plato lo que me quedó. Claro, vea, yo creo que las mejores recetas salieron del faltante o de la iniciativa de una persona, es decir, si no tenemos esto, hagámoslo así. Ok. ¿Ves? Aquí vamos ya armando el bochinche y vos... Ay, vea. Vea, vamos a saludar a esta bochinchera, de aquí nos manda Cacinea Bermúdez, soy de Limón Centro, un plato muy delicioso y es muy fácil de hacer. También saludamos a Mayra Murillo, ella dice, muy buena receta, muchas gracias. Mayra, a ustedes las gracias por participar. Si tienen dudas de esta receta o de la cultura afro-costalicense, preguntemos a ver aquí, porque seguimos montados en la carreta, ¿verdad? Aquella celebración no para. No para, en serio. Y gracias, en serio, a oportunidades como esta, es que hacemos divulgar lo que es nuestra cultura y nos hace muy felices el venir acá y compartir, el hablar un poco de patate, guapir, bailar, esto es Caribe y ella nos da la oportunidad, bueno, todo el canal. Hay todo el programa. Y nos encanta. No, sí, y vean, y les digo, no solo en estas fechas festivas para toda la comunidad afrodescendiente, hay que acercarse a los platillos, a la ropa, a la música, siempre, por eso, ¿en Santana o en Escazú es donde está, Maxis? En Santana. Santana, usted va por Santana y se dice, ¿qué hago hoy domingo? O, ¿qué ganas de comer un buen rice and beans? Que son los platillos más tradicionales. Vayan a Maxis, ahí donde Ricky, que además no solo se come bien, a uno la tienen como un rey, a todo el mundo. Muchas gracias, muchas gracias, esa es la idea, esa es el ser caribeño, es como nos evocaron. Claro. Amiga. Bueno, amigo, ¿a qué vamos ahora? Veo que rápido. Súper rápido. Este, voy aquí a robar un platito. Usted me dice que le ayudo, ¿verdad? Vamos a emplatar. No solo para probar, vine yo. Eso. Porque esto está bueno. Ah, sí, está, pochotón, le cuento. A big pliet. Entonces aquí empieza a big pliet. A big pliet. Muy bien, muy bien. Aquí empieza el almazón del bochinche. Teorías, hay una de que es con maduro, hay otras que es con verde. Y para no quedar mal. Del todo. Del todo. De los míos. Muy bien. Así tenemos que ser. Sí. Ah, que si no era. Sí. Sí. Ok. The one is maduro. Ah, 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 the one is maduro. De todos mis amigos, Dani. ¿En serio? El hombre, adoptado. Ah, no, ya ni vos. Yo bailaba eso en tu realba. Ah, bueno. Ese sabor no lo tiene ni este bistec. No, el culo es. ¿Qué tal? Eso. Qué grande. Bueno, primero, ¿verdad? Cool. 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 ¿Tim patacón o tim plátano maduro en el bochinche? Ah, bueno. ¿Tim los dos? Sí, los dos. Qué bandido. Muy bien, Dani. Esto es de los míos también. Ya casi que no nos va quedando campo, pero este plátano, aunque lo vean así, hay gente que se lo come y tiene repetido. Qué vacilón. Es que es de las, también, de verdad, ha de ser como, igual que ocurre con el casado, cuando los jornaleros estaban en lo más y lejos, trabajando la tierra de aquí al Ambrón, ¿verdad? ¿Y su cantante favorito de Limón? De Limón, Mr. Walter Gavitt, que se nos fue con todo el respeto y la historia y la historia. Muchos buenos, o sea, demasiados buenos de Limón, pero si me pusiste a decir uno, digo eso. No podemos, yo sé que voy a, André, usted me comprometió, yo lo comprometo. Ajá. Cabin en de Guata, puede ser. Cabin en de Guata. Ay, eso es de mis favoritas. Cabin en de Guata y además la persona que está, bueno, bueno, bien. Óigame, Nina Montero está con la boca hecha agua, nos escribe aquí Maribel Montero. Ahí se puede ver el plato, si no. Nina, no se quede con la gana, prepárelo. Ahí está. Ay, qué lindo. Están viendo todo el proceso, el proceso. Ricky, usted cuando está cocinando le mete ese sabor, o que en el correcorro del restaurante... Hay que disfrutar, si van a disfrutar eso, la música es parte de la fracción del ser caribeño, ya nos está quedando campo para la salada. Pero por eso es un bechinche. Qué torta. Por eso es un bechinche. Yo apenas me dejen, porque no me dejan tomar días libres, ¿verdad? Ajá. Tengo prohibido, pero apenas me dejen tomar días libres, todos han sacado días libres. ¿A quién le tiró? ¿A quién le tiró? ¿A quién le tiró? ¿Le tiró a él? Bueno, me voy para Limón con mi esposa y mi hijo, y mi hija. ¿Vos ni sabías? ¿Cómo sacan días libres de aquí, menos yo? Entonces, apenas me dejen, apenas me dejen sacar un día libre, me voy para Limón con mi familia. Ok, ¿cuál de las playas o qué parte de Limón va a ser? Oígame, ¿usted conoce a Wanda Patterson? Wanda, saludos. Mi querida Wanda Patterson. Una gran persona en el Caribe. Es que todo es en el Caribe, es una buena noche. Una excelente persona, empresaria, la cultura siempre bella y súper elegante. Divina, divina. Siempre, siempre, siempre. En playa chiquita. Bueno, ahí le hacemos campo a lo que sea. Ya le abrimos campito a la ensalada, porque por salud tiene que haber ensaladita y fina, ¿verdad? Ve qué lindo el dato que nos dicen por aquí. Ana Linda Díez dice, hola, buen día. Un detalle, creo que el culantro conocido en el Atlántico es el culantro coyote. El coyote. Por darse en zonas más calientes. Yo toda la vida, desde que tengo memoria, mi mamá le dice culantro coyote. ¿A usted no le metían culantro coyote en la leche del chupón, Dani? Mi mamá me daba leche con culantro. Ah, no. Por eso crecí. Mire. Guap, guap, guap. Oh, no. No. Pero mi mamá lo hacía en serio. Saludos, mami. Delicioso, delicioso todas las recetas que hace este caballero. Ay, gracias. Dice doña Gabriela Fonseca. Muchísimas gracias. Qué bonito. ¿Y sabes qué traje? Para acompañar este plato. No íbamos a hacer la receta, pero un aguasado. Un aguasado. Oh, como corresponde. Como corresponde, como era el original. Este es un bochinche. Así estamos en el Caribe. Casado al estilo Ricky. Al estilo Ricky. Y hay gente que vaya a decir, o sea, qué. Y con el inch de que pedíse el aceite de coco en los pijoles, casero. Ese es el secretito. Mire. Sí. Es más, anote la lista de ingredientes para que usted diga, bueno, hoy, mañana, pasado, lo hago en casa. Mire, ahí tenemos sal, pimienta, una onza de aceite de oliva, una cucharadita de achiote, una cucharada de ajo picado, una taza de picadura fina de cebolla, chile y apio, ¿verdad? También tenemos 600 gramos de espagueti, macarón, 600 gramos de bistec, una taza de frijoles molidos, una onza de queso molido, repollo y tomate picado. La cantidad usted calcula. Uno siempre piensa que es para cuatro personas. Sí, sí, sí. O sea, tengo una casa. Promedio, familia, promedio. Exacto. Bueno, y. Y o si no, hay gente que come por dos. Nati, Ricky. Tellme. Vi una historia que estaba por abrir en Heredia. Sí. Ya abrió. Estamos ahí poco a poco. Qué bueno. Sí, pero el hombre nos está ayudando. Es spoiler. Es spoiler. Es un spot más pequeño. Estamos incorporando las recetas y vamos poco a poco. Pero ¿en qué parte de Heredia? ¿en qué parte de Heredia? Cuénteme aquí. Cuénteme aquí. Mercedes de Norte de Heredia. Por el campo ferial de la Perla. Maxis by Ricky. Ajá. Ahí estamos. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Un gusto. Demasiado. Eso. Y acuérdense que Limón, ahí tienen 25, 30 familias. Lo van a gustar. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos probando el bochinche. ¿Te gustó este contenido? Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Teletica.com.